Mi nombre es Candy Marte García, soy egresada del ITLA, de Tecnólogo de Desarrollo de Software, y también soy egresada de APEC, de Ingeniería de Software. Actualmente trabajo como Business System Analyst en la empresa JBLUE. Mi enganche con los TIC surgió desde la escuela porque pertenecía a un técnico de informática, pero la real conexión con yo dije, oye, esto es para mí, comenzó en ITLA. A lo largo de mi carrera he tenido muchas oportunidades, he tenido diversas becas para estudiar. De los más principales fue la competencia nacional en el 2019, que fue Semillas para el Futuro, de la empresa Huawei, en la que tuve la oportunidad de ir por tres semanas a China para aprender acerca de telecomunicación. Durante mi carrera yo he tenido la oportunidad de conocer diversos países, personajes. Definitivamente las TICs ha sido una excelente oportunidad de crecimiento en todas las áreas para mí y mi familia. Por eso, haz como yo, súmate a las TICs. ¡Gracias!